Este fin de semana se disfruta del gran premio de Bélgica en el circuito de Spa, Franco & Champs, y bueno, pues... Bueno, un circuito que ha estado, como muchos otros, pues que es bastante longevo dentro de la categoría de la F1, al igual que Monza, Mónaco, Gran Bretaña, es decir, desde los primeros tiempos empezó, aunque sí que los primeros fueron Gran Bretaña, Mónaco y Monza, luego Bélgica se ha añadido más tarde, pero bueno, también es un circuito, el circuito de Spa, bastante mítico e importante dentro de la historia de la F1, y bueno, durante estos últimos años, décadas, ha habido victorias de todo tipo, luchas bonitas, y sobre todo, bueno, vimos, por ejemplo, la lucha que hubo en 2008 entre Kimi Recon y Lewis Hamilton, que al final uno abandonó contra el muro, y el otro, bueno, más tarde se llevó a una investigación, y bueno, la victoria fue al país para Felipe Massa, en 2008 justo, y bueno, pues por lo demás, por decir todo, bueno, victoria se vio de todo, pero por ejemplo, Lewis Hamilton ha ganado en 2010, 2015, 2017, y bueno, ganó en 2020, o por ejemplo, sé prácticamente que ganó en 2011, 2013, también ha ganado en 2018, bueno, Jameson Martin en 2012, y me recone que ha ganado muchas veces, ha ganado en 2004, 2005, 2007, 2009, está bien, también, y por ejemplo, pues más pilotos también han ganado, Nico Rosberg en 2016, Daniel Ricciardo en 2014, bueno, espectacular, la victoria que llevó a cabo, el piloto australiano, el equipo Redpool además, y bueno, pues por lo demás, ha habido también, pues, grandes clasificaciones en lluvia, tal, como la, por ejemplo, la de 2018, o la que he dicho yo de 2008, bueno, la de 2018 fue espectacular esa clasificación, en lluvia y demás, la de 2008 carrera, espectacular, y bueno, pues prácticamente, pues podríamos decir, por ejemplo, más me estaba en el año pasado, pero bueno, me agarré el año pasado, aún se disputaron tres puertas y ya está, así que no hubo gran premio en sí, y por ejemplo, también ha ganado y Charles Leclerc, su primera victoria de su carrera deportiva, ganado además, que luego además, al año, justo a la semana siguiente, en Monza, y consiguió la segunda, así que muy, 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 un, bueno, muy buen recuerdo, y un gran recuerdo para el piloto monedasco, que además está luchando este año por el mundial, sí, bueno, está ahí, y bueno, Fernando nos va a también decir que, bueno, también ha conseguido varios podios, fue segundo en 2005, tercero en 2007, porque en 2006 no se corrió por un cambio en el trazado, que se cambió porque, claro, Spam ha sufrido desde justo el año 2005, se corrió la última vez en el circuito, justo que era la, no era lo que iba a parar, bueno, no era la curva que giraba a la derecha y luego a la izquierda, sino que era más una especie de, que era a la derecha y a la izquierda, que era una especie, bueno, una especie de, una chica, así que ha cambiado también el circuito Spa, esperemos que siga en el mundial, yo eso es lo que espero, que el año que viene esté en el calendario, porque es un circuito de los míticos y más importantes para la categoría de la Fórmula 1, y bueno, pues esto más o menos es el resumen de lo que ha hablado, bueno, aparte también hay que decir que ahí Michael Schumacher en 2004 se proclamó siete veces campeón, además, en ese gran previo, me gusta ver, ganando de más, aquí me rey con él, bueno, pues Felipe Masano en 2008 he dicho yo, bueno, la Fisiquela hizo la pole con Force India en 2009, que hizo luego, bueno, provocó, hició el fichaje por parte del piloto italiano, bueno, Giancarlo Fisiquela a Ferrari, 2010 con lluvia, bueno, victorias, y bueno, en 2015, bueno, fichó los dejamientos también, 2016 fue Roswell, 2017 dejamientos, y bueno, en 2008 fue Sebastián Mettel, y bueno, Charles Leclerc, bueno, 2020 ganó dejamientos, y bueno, 2021 fue más prestabilidad, así que bueno, con esto termino el resumen, si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar, saludos, adiós.